Ana Lucía Hola Camila Pasen, pasen ¿Cómo estás? Espero no importunar ¿Importunar? Camila, Montana la quiere aquí ¿Está tu mamá? No, ¿qué pasa? No quería venir a molestarte, pero Montana se empeñó en que quiere que esté aquí mientras él lleva adelante una operación Esperen, esperen, ya tendrán tiempo de hablar Montana nos alejó de él, eso significa que va a actuar Pero no tengo forma de mandar la información al departamento, así que voy a tener que buscar la manera de acercarme hasta él Ana Lucía, ¿qué pasa? Mamá me dijo que te había encontrado como antes, que habías vuelto a ser la misma de antes Bueno, a mí me pasan cosas, a todos nos pasan cosas Discúlpeme, me voy a descansar al cuarto No entiendo por qué mamá la encontró diferente, sigue siendo distinta Camila, créeme que quisiera explicarte, pero ahora no puedo, tengo que irme Todo es su debido momento, hay una operación ahora que está en riesgo Perdón ¿Qué onda que está mal? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás aquí en mi casa? No, eso te pregunto yo, ¿por qué viniste? El capitán Lares no te dijo que te mantuvieras alejada de todos Cristóbal, es mi casa, nadie me va a impedir ver a mi hermana y a mi madre, ¿qué te pasa? Ay, pero Camila Camilu ya tenía tantas ganas de verte Ay, mi flaca bella Ay, pero ¿qué pasa? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué clase de broma pesada es esta? ¿Cuál broma? ¿Ya te olvidaste de mí? Soy yo, Ana Lucía, tu hermana No, 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 tú no eres mi hermana porque mi hermana está allá adentro Tú no eres mi hermana ¿Dónde? Sí, 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 sí ¡Gracias!